Los dos infantes rescatados en la playa no eran víctimas de trata de menores, sino de trabajo infantil. Ya fueron regresados con su madre, uno de ellos se canalizó al programa Educativo 10-17, así lo informó la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Solidaridad, Adriana Casales Durán. Explicó que dialogaron con la mamá de los infantes y llegaron a un acuerdo donde ella se compromete a que no trabajen y al mismo tiempo que continúan con sus estudios, por lo cual uno de ellos ya se inscribió al programa 10-17 en la Escuela del Organismo Asistencial. Y en el caso de estos niños, estaban en la playa, fueron dos niños, ya fueron reintegrados con su mamá, e incluso uno de ellos es canalizado al programa 10-17 también. ¿Habrá mesas como en diciembre, esta semana santa? Sí, en diciembre, digo en semana santa y en verano. Pero se habla de trata de menores, de condiciones laborales, ¿qué tanto es cierto eso? No, ahí no, hay que ser muy puntuales. La fiscalía es el órgano que determina, pero es importante decir que entre trata, explotación y trabajo infantil hay una infinidad de diferencia. La trata viene por un tercero. Explicó que los menores estaban trabajando más por una cuestión de usos y costumbres que por obligación o explotación, pues son originarios de Chiapas, donde sus padres, según narraron, también, cuando eran infantes, tenían que ayudar con la economía familiar. Hasta hoy los niños que han sido puestos bajo resguardo, estaban, estos dos niños estaban solos, ¿no? La mamá ya hizo el compromiso, los niños salen como una manera cultural de contribuir con su casa a los gastos, porque ellos, los papás, lo hacían cuando eran niños en sus poblaciones. Y bueno, no lo ven mal, ¿no? Entonces, es tratar un poco ahí con los papás de romper estos esquemas y hacer entender que los derechos de niños y niñas, pues, van más allá de costumbres y de tradiciones. Imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.